Así estamos viendo, vigilándote las 24 horas del día, los 7 días de la semana Para ver si te estás portando bien, recuerda ¿Ustedes creen que Santa Claus llegó a la ciudad para ser felices a todos? No, Santa Claus llega a la ciudad para vigilarte constantemente y ver, comprobar si te has portado bien ¿Por qué creen que dice? Te observa cu...